Hoy te acercamos las novedades, regreso a productos mejorados que trae Mercadona a partir de hoy 3 de mayo de 2022 y fijaos todo lo que trae, los muffins rellenos con crema de cacao a 1,60 para que lo tengáis en cuenta y siempre te vamos a mostrar aquí los valores nutricionales como veis y también los ingredientes para que lo tengáis en cuenta luego también han sacado la papilla de manzana, melón y sandía para mayores de 6 meses a 0,90 luego también han sacado esta base para tarta cuadrangular, sale a 250-380 gramos los ingredientes así como los valores nutricionales siempre a tener en cuenta luego clásico de los clásicos, el jamón de cebo ibérico, el 50% de raza ibérica a 109 euros luego aplicador para tampones reutilizable, este para regular y super deli plus este otro que es el super y super plus también nos traen nísperos, la bandeja de 500 gramos a 2 euros la laca de uñas, efecto gel deli plus, el color de salmón, ahí veis a 3.15, también muestro los ingredientes y hay más colores como este por ejemplo que es el color menta, ahí veis luego también otra laca de uñas, fijaos es la semi-transparente, el color rosa, 3 euros pero tiene muchos más y mirad que chulos los colores naranja es azul eléctrico, el violeta, el verde, también este pintalabios cremoso color rosa fucsia, 4.50, que también te mostramos los ingredientes también vuelven a traer ya con la época, esta trampa contra hormiga a mi la del año pasado no me funcionó, ya no diréis esta luego tampones regulares, ahí veis 100% algodón, a 2.70 luego están los super los super plus, igualmente a 2.70 luego han sacado también este lote, fijaos, lote corporal mujer de Nivea con body meal, body meal de viaje, crema soft, las pasas sultanas sin semillas a 1.30, vuelven a traer o ha sido una reformulación la comida de perros senior esterilizado supreme a 5 euros o los aritos para perros pequeñitos a 4 euros también manzanas a 0.45, manzana evelina el chocolate de la polémica, el 85% de cacao negro a 1.05 que ya nos decían con el cambio de proveedor que en vez de ser anti-susional imperial ambientador automático flower bosque verde el recambio a 1.95 los yogures con frutas hacendado ahí veis ahí veis también los ingredientes como siempre para tener en cuenta el flan de café 4 unidades a 1.50 igualmente ahí veis los ingredientes y ya por último la mayonesa ligereza así que nada, como siempre un saludo de usitos adiós